Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, filtran al primer eliminado de la semana final del All-Star 2023. El segundo Hexatlón México All-Star finalizará en los próximos días y ya hay indicios de quién será el siguiente eliminado de la competencia. La semana final tendrá a dos desterrados antes del cierre del programa. ¿Qué equipo se quedará primero sin uno de sus integrantes antes de llegar a esa etapa? Esto dicen las filtraciones. Sí, seguro no estás preparado para la semana final de la temporada, tampoco para dejar de ver a tus héroes en la televisión. Por casi cuatro meses al hilo, famosos y contendientes han batallado entre sí para coronarse en el Hexatlón México All-Star. Ahora, la contienda está por definirse y quizá puedas festejar el triunfo de uno de tus favoritos. Pero, ¿quién será el siguiente eliminado en el Hexatlón México All-Star? ¿Un atleta rojo o uno azul? La baja de uno de sus participantes generaría escenarios distintos en ambos conjuntos. ¿A cuál crees que afecte más en el desarrollo de la justa durante la semana final? Spoilers ya han adelantado un nombre y habría de sorprenderte. Filtran al primer eliminado de la semana final en el Hexatlón México All-Star 2023. Tras la salida de Nathalie Gutiérrez y Josué Menéndez del segundo Hexatlón México All-Star, Los Escarlatas permanecen en pie de guerra con solo dos elementos, Matti Álvarez Terminator y Hilliard Pulido Black Panther. La posible partida de uno de sus referentes habría de sentenciar su destino de cara a la final, que se celebrará el viernes 19 de mayo de 2023. ¿Quién será el siguiente eliminado? Gabo TV, canal de YouTube especializado en brindar avances del reality show de Azteca 1, reveló que se trata de la última mujer en las filas de los contendientes. Así es, la jalisciense y experta en lanzamiento de jabalina, Evelyn Dijab, lo veías venir. Esto permitiría que Matti Álvarez y Eliud Pulido reduzcan la desventaja numérica en la semana final. Solo se medirían ante tres rivales celestes, Coque Guerrero el hechicero del aire, Andrés Fierro Velociraptor y David Juárez la bestia. ¿Quién será el que alce el título del segundo Hexatlón México All-Star? Sigue las transmisiones esta semana, en punto de las 20.30 horas del tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor, información, hasta la próxima.